Estamos en los Premios Platino y vamos a hablar de algo en lo que yo no podría competir. ¿Qué es la vestimenta, la moda? ¿Qué te parece? La moda muy bien por aquí, ¿no? Hola. Ah, sí, hola, ¿qué tal? Hablando un poco del traje, ¿es tuyo? ¿Te lo han prestado? Es mío, tengo una talla que me lo tengo que comprar, no me lo pueden prestar. Los showroom no me vienen bien, ya quisiera yo que me pudieran prestar cosas, pero con esta talla que tengo de funda de 600, me las tengo yo que comprar. Me siento identificado con... y tú tampoco eres de corbata, ¿no? No, es que hace mucho calor. Viene de Ana Torres, que es diseñadora cordobesa de alta costura. ¿Y el bolso qué escondes ahí? Cuéntame, arroz con frijoles, algo. ¡Ay, cómo lo sabías! Arroz con frijoles, yuca con mojo, puerco asado, una cervecita bien fría. Ropa vieja. Ropa vieja, picadillo que me queda muy bien y también tostones. Mira todo lo que cabe en este bolso. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Cuba? ¿Bien? Bueno, yo estoy encantada. En Cuba, no sé, hace mucho tiempo que no voy. ¿Te gustaría volver algún día, no? Bueno, pues cuando sea, será. Es de Rhaenra, un diseñador venezolano que amo. Aparte también la carterita del crotch. Pues el traje es D-squared y los zapatos lo bután. Y el reloj, que es muy bonito, es Jagger le culture. ¿Y siempre vistes así o es un día especial, no? ¿Tú qué crees? No sé, esos pañuelos se confirman, no es servilleta, ¿no? No es pañuelo. Alguna vez he usado servilleta de papel, así de urgencia, pero esta vez me han dejado un pañuelo. ¿Por qué el blanco, Boris? Es verdad, qué buena pregunta. Bueno, porque yo creo que muy difícilmente volveré a ser tan delgado como estoy ahora. Y entonces por eso dije, mira, es el mejor momento de vestirme de blanco. Porque ya después no creo que lo pueda hacer. Por las arepas, ¿no? Engordar, sí. Yo hace mucho tiempo que lo como arepas. Sí. Yo creo que es bastante, bastante bonito, elaborado. Te voy a decir que te queda bien el rojo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Te atrevería a decir? Osado. Qué osado soy, ¿eh? Sí. A todas. Imagino, imagino. Pues es de Zoraida Casas y nada, lo probé y dije, me lo llevo puesto, señores. Qué bien te queda el rojo, ¿eh? Ay, muchas gracias. No suelo ponérmelo, pero hoy... ¿Por qué? ¿Por qué no te lo pones? Bueno, no sé. Soy más de azules y de verdes, pero bueno, en una alfombra roja, pues el rojo siempre... Se te ve casi con la alfombra y... Soy como parte de la alfombra, ¿no? Es como un camaleón, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Qué es el vestido? Pues mira, es Benny Room. La verdad es que, pues bueno, es un vestido muy querido. Me lo compré hace tiempo, pero la verdad es muy... O sea, es tuyo. Dios mío. Este es mío. ¿Qué llevas en el bolso? ¿Qué llevo en el bolso? Cosas de chicas. Teléfono, caramelos de menta, que he dejado de fumar. No importa. ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar? Dos años, un mes y 21 días. ¿Con hoy o contando con hoy ya, no? Y las llaves de casa sin llavero, porque no cabía. ¿Qué se lleva en un bolso de estos? Atención, ¿eh? Esto va a quedar en los anales de la historia. Queda muy bien. Pues mira. Tú le dices que llevas preservativos. No llevo preservativos, pero llevo... ¿Qué? O sea, ¿esta pregunta se la has hecho a otra persona? No es la primera vez, pero es el karma, no sé. No me lo puedo creer que me vayas a hacer... ¿Qué es eso? Cinta adhesiva. De doble cara, para no tener ningún susto con el escote. Ah, vale, vale. Entonces, imagínate lo que es llevar esto en un bolso de gala. Está muy bien, ¿no? Eso me pasa por preguntar. Eso te pasa por preguntar. Venga, venga, surrealismo, cuéntame. ¿Cómo te acuerdas, eh? Yo me acuerdo de todo. El surrealismo no se olvida. Yo soy como Madonna, que tengo contactos hasta en el Vaticano. Me acuerdo de todo. Hola, Elena. Yo soy más de rojo, pero te queda bien el blanco, ¿eh? Sí, bueno, creo que tienes cosas blancas también, ¿eh? Sí, soy del Atleti, rojo y blanco. Yo soy del Madrid, ¿eh? Soy de blanco. ¿Cómo se nota, eh? Que tiran los colores. Sí, totalmente. Cuéntame, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? No, ¿de qué vas vestida? Voy de Estela McCartney. ¿La mujer de Paul? No. Bueno, ¿la hermana? La hermana de... Es verdad, claro. Bueno, no sé si es la hermana. Pero es familia de Paul. Quizás sean primos lejanos. Puede ser. Lo de la servilleta en el bolsillo era... No, no, no. Lo de la servilleta en el bolsillo no. Lo de la funda de las gafas en el bolsillo. Ahora supera esto. Esto se va a poner de trending topic este, ¿eh? Cuidado. Esto se pone de moda. Tenía pañuelo y me he cogido la funda de las gafas y me la he puesto aquí. Muy bien. ¿Y el bolso? ¿Qué llevas ahí de Jimmy Choo? Pues mira, si te digo lo que llevo, porque no cabe nada. Entonces llevo una crema de... 20 euros, cuidado. Sí, una crema de Nivea porque me estaba pelando. 20 euros. Con eso podemos... Para un bocadillo o algo. Y la tarjeta de crédito. Que tampoco tiene mucho más, pero por si fallaba la tarjeta, pues 20 euros. ¿Qué vestido llevas? ¿De quién es? Pues llevo... Ahora dime que es de tu madre o algo. Pues sí, esto me lo ha hecho mi madre en un ratito. Me lo he hecho yo, que soy muy hacendosa, además de actriz. No, es un vestido de Rubén Hernández Costura, que fue quien me vistió también para los últimos joyas. Rubén Hernández, un costurero con nombre de persona normal. Sí, es verdad, porque sí... Bueno, no, ya iba a meter la pata, pero hay mucho... Sí. Y anillaco. ¡Guau, anillaco! ¿Y el traje? El traje es de Malné. Zapatos maravillosos, espaciales y plateados de Úrsula Máscaró. Esto es de Pedro del Hierro. ¿De Pedro, no? Un traje que me hice ya en su momento a medida. O sea, que no se ha engordado ni un gramo. Sí, sí, engordado. Yo solo este lo uso cuando estoy muy bien de peso. ¿Qué llevas el impuesto? Mira, es un vestido de Lucía Rodríguez, una diseñadora dominicana de Nueva York muy querida. Y tengo pues las joyas y prendas de Eme Suárez, que esta casa, esta familia se ha portado de maravilla con nosotros. Todo diamante, brillante, y estoy muy feliz. Pues mira, esta chaqueta es de Paco Varela. Esta camisa es de Paco del Hierro. El pantalón también. Unos zapatos de Martinelli. Y una pajarita que tenía yo en mi casa vintage de los años 60. ¿Te parece bien? Que haya vestido más bonito, ¿eh? Muchas gracias. Sí, es de Aníbal Laguna. Venezolano, diseñador nacido en Venezuela, pero ya radicado aquí en España. Muchas gracias por el piropo. El negro con el negro, no sé, no se combina muy mal, ¿no? Es que el negro lo que hace es que te pone un poco, te estiliza un poco, te pone un poquito más delgado. Y como nosotros somos de mosto y somos de tinto fresquito y somos del verano, no nos reservamos. Las marchas de notas menos. Claro. Y esto, el negro, es una maravilla. ¿Qué será lo que tiene el negro, no? Cuéntame, ¿qué llevas en el bolso, Omar? Pues mira, no llevo mucho porque es pequeño. Yo soy más de bolso Mary Poppins. Es decir, vuelvo llevar la casa encima a cuestas. En este, ¿algo de dinero? 20 euros. ¿Te lo enseño? Venga, sí, vamos a ver. Pues mira, llevo 100. Llevo 100 por sacaso. Nunca se sabe. Nunca había visto 100 euros en mi vida. Bueno, no lo creo, no lo creo. El color vino tinto, ¿no? El traje. ¿Me lo preguntas? Llevo un vestido de Gabriel Lash, que es un argentino y es un vestido joya, que se dice. En el bolso llevo hidratante de labios, chicles, tarjeta, móvil y llaves de casa. Poco cabe aquí. ¿Pero cómo cabe tantas cosas ahí? Ya, pues así, un poquito tetris. ¿No has traído un bocadillo ni nada? No, una barrita de proteína, por si acaso pasaba hambre. Veo que no llevas calcetines, llevas pinkies también. No, no llevo calcetines ni pinkies. ¿En serio? Me encantan las preguntas especializadas, ¿sabes? Claro, es que no tiene nada. Y tienes como cuatro preguntas y has gastado dos en el color es vino. Sí, me queda una que... Los calcetines, a ver. Muy importante el cuero, ¿no, Clara? Cuero, hombre, importantísimo, sobre todo para chicharrarte, ¿eh, Calo? Bueno, que lo estoy sufriendo ahora, pero que ha quedado muy mono, ¿verdad? ¿Por qué ha sido lo de los calcetines? No, de hecho llevo calcetines, pero son los típicos que no se ven, que parecen que tal, pero sí que... Cubren el dedo meñique. Porque como no te pongas calcetines, luego canta la traviata. Exacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Quién te ha vestido hoy? ¿Quién te ha vestido yo? Yo, tío, me vestido yo. ¿Tú solo? Sí, me vestido yo solo. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo eres? De otro planeta, evidentemente. De otro planeta, yo también. ¿En qué planeta llevan sombrero cordobés? Del planeta de los artistas. Sí, señor. Donde se puede crear todo lo que quieres crear. ¿Qué llevas debajo del sombrero? Mi cabeza muy inteligente, mi pelo todo sudado. A ver, a ver, levanta. Todo sudado. El vestido es de Carolina Herrera. Ella, o sea... Sí, sí, personal. Ella lo tenía colgado en su armario y me ha dicho, Marta, quiero que lo lleves a los premios Platino. Pero tal cual, ¿eh? Lo ha hecho ella, no sé qué cosa. Sí, 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 sí. ¿Qué llevas en el bolso? Pues mira, llevo clines, el iPhone, tarjetas y las llaves de casa. Ah, y un pintalabio rojo. ¿Quién es el vestido? Bueno, Jean-Paul Gaultier. Juan Pablo se le puede llamar, ¿no? Sí, también. Los amigos. Juan Pablo Gaultier. Te queda muy bien, muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta el año que viene. Sí. Chao.